Se pasé en las mañanas y en cada momento Cuando he intentado soltarle tatuaje a deser Me alumbras y dislumbras aunque tantas veces o ya Caminero que construyes derrumbe esta soledad Caminero que construyes derrumbe esta soledad Caminero de espalda quebrada hoy escucho tu voz Soledad que en las piedras se recuerda y en ellas me veo yo Si en algo nos parecemos no evadamos más Nadie ha llevado en sus manos absoluta la honestidad Con el paso de los años la conciencia pesa Caminero que construyes derrumbe esta soledad Caminero tú que guías nuestra memoria Caminero tú que guías nuestra memoria Caminero tú que guías nuestra memoria Caminero de espalda quebrada hoy escucho tu voz Soledad que en las piedras se recuerda y en ellas me veo yo Caminero de espalda que en las piedras se recuerda y en ellas me veo yo Caminero de espalda que en las piedras se recuerda y en ellas me veo yo Caminero tú que guías nuestra memoria Caminero de espalda que en las piedras se recuerda Caminero tú que guías nuestra memoria Caminero, 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 Caminero